Frida penosamente estaría siendo capturada por Ismael y todos sus elementos, ya que precisamente a través de unas de las convulsiones que a Frida le da por el simple hecho de la enfermedad tan grande que ella tiene, pues esta será llevada de emergencia a un hospital en el cual pues claramente estaremos viendo de que tanto Ismael como su grupo estarán obteniendo pues dicha dirección y como ustedes sabrán, estas personas no perderán el tiempo. Resulta y acontece que Frida no tendrá escapatoria y pues precisamente Ismael y la detective estarían pues capturándola. Resulta que para Darío será muy doloroso ya que a pesar de que éste está un poquito afectado por el simple hecho de que Darío considera de que Frida lo engañó, no siendo así pues el mismo a lo último se estará arrepintiendo al ver pues como Frida será capturada por las autoridades y sobre todo pues de que ella no llegó a conseguir las pruebas contundente para demostrar su inocencia ante las autoridades. En otra parte estaremos viendo de que Arturo estará enfrentando a Nicolás ya que éste estará conociendo de que Nicolás a espalda de éste tiene relaciones con su hija Florencia.